Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, bienvenidas y bienvenidos a DPC, qué gusto verlos, qué gusto reencontrarnos en esta pantalla, en esta semana en la que regresamos y en esta semana en la que nos estrenamos como el consultorio de psicología de Rivas, este programa que se ha vuelto, todos los días contamos un trauma de Rivas, una anécdota. Ya, deberíamos hacer una sección que se llame Rivas, casos de la vida real, ayer muchos le estuvieron preguntando si no vio el programa, señora, señor, amigos que nos estén viendo, híjole, no lo vamos a repetir, ayer quedó muy padre, como contamos la anécdota de Rivas, que incluso ayer varios amigos tuyos ahí se acercaron, oye Rivas, ¿es cierto lo que contaron ayer sobre ti? Sí, es cierto, es verdad. Y ahí le daban, no, pues te traje un bolillo para el susto, todo duro ahí de, pero bueno, véanlo, este, vean, recuerden que pueden ver todos los programas, las repeticiones en redes sociales, ¿no? Ahí está, ahí por ejemplo está lo de memografías, los grandes, grandes, grandes de memografías que hacen un trabajo espectacular, ayer nosotros retomamos una memografía de ellos sobre, sobre la guerra en Irán, sobre la guerra en Irán, que hicieron una memografía espectacular, ayer aquí, este, la retomamos, este, con sus créditos debidos, por supuesto, así que les mandamos un saludo a ellos, muchas gracias por su talento, gracias por todo lo bien que lo hacen, y, ¿qué más hicimos ayer? Muchas otras cosas. El chat. El chat, oigan, si no se pierdan el chat sobre la guerra en Irán, que quedó también, eh, chistosillo, pero bueno, ¿todo bien? ¡Bien! Pues qué bueno que a ustedes todo bien, porque hay un chorro de extorsiones en el país, varias, varias, varias extorsiones en el país, muchas extorsiones, este, se dio a conocer esta semana, particularmente de la que fue, eh, presa a la madre de, eh, Denise Dresser, eh, pero bueno, es un, es un caso que llamó la atención porque tiene que ver con una académica, con una, eh, eh, articulista, pues famosa y por eso llama la atención, pero usted seguramente estará pensando lo que me imagino que está pensando, Nacho, eso de las extorsiones ocurren todos los días, a todas horas, diario, extorsiones desde la cárcel, ¿se acuerdan cuando Ciro, Ciro Gómez Leiva, aquí en Imágenes Noticias, presentó esa, esa, esa investigación? Se metió precisamente a las cárceles para evidenciar un call center, eran verdaderos call centers en una cárcel donde había cientos de celulares utilizados para extorsionar, pues no que no hay, este, no que no se puede tener celulares en las cárceles, o sea, tú vas a la cárcel, por cierto, saludos a todos los que nos ven desde las cárceles, eh, muchas gracias por acompañarnos, pero tú vas a las cárceles y no te dejan meter nada, ¿no? Te revisan, este, eh, pues hasta el pensamiento, ¿no? Te revisan hasta el fondo de, 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 de tu pensamiento, ¿no? Y bueno, pues ahí están, muchas extorsiones en el país a gente que no necesariamente se apellida famoso, o sea, apellida importante, y que, eh, pues demuestra que hay muchas extorsiones y pocas autoridades con, con ganas, vamos a decirlo, con ganas de desquitar, con ganas de desquitar lo que gastamos en ellas con nuestros impuestos, porque este año van a estar buenos para cobrar los impuestos, pero no sé si, si van a estar a la altura de, eh, un trabajo, eh, en el sector público que dé resultados a la gente que financia esos servicios públicos. Bueno, historias de extorsiones todos los días a personas famosas y a quienes no lo son, y no tienen línea directa con los gobernadores, porque muchas veces pasa que si tú eres famoso y, eh, sufres algún, algún delito, pues vas y das a conocer, digamos, tu caso, y todos reaccionan de inmediato, te hablan hasta de los gobiernos, pero mucha gente que no tiene esa línea directa o que no tiene esa fama, pues, eh, atraviesa, eh, este campo de la extorsión en el desamparo, sin que nadie las pueda acompañar y sin, y sin que nadie pueda protegerlos en medio de esa, de esa crisis. Por eso, o es por eso, que el senador de Morena, Martí Batres, se inspiró, se inspiró. Saludos al senador Martí Batres, y, este, es que, es que, es que, es que se inspiró tanto que... No, 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 es que, es que... Suéltala, suéltala. ¿Cómo que suéltala? ¿Cómo que suéltala? ¿Cuándo me viste agarrarla o qué? Es que no, no, es que... Comparte, comparte. Es que se inspiró tanto el senador de Morena, Martí Batres. Es que, de verdad, andaba bien, pues, ya ves que todos hablando ahí de las extorsiones y todo, y nunca faltan, ¿no? Los que... Y por eso, tengo una propuesta. Ay, a ver, ¿qué va a proponer, no? Lo que propone es que la extorsión se sume al catálogo de delitos graves y anunció... Anunció que presentará una reforma para incorporar ese delito, el delito de la extorsión, en el catálogo de los delitos graves que ameritan prisión preventiva. Miren. Hay que dar nuevas herramientas, y esta es una herramienta fundamental, considerar como grave el delito de extorsión. Es decir, que sea uno de los delitos que tenga prisión oficiosa. Prisión oficiosa al delito de extorsión, dice el senador. Prisión oficiosa al delito de extorsión. Un detallito. Las extorsiones se cometen en su gran mayoría desde la cárcel. Es decir, que sea uno de los delitos que tenga prisión oficiosa. Prisión oficiosa a quienes se extorsionan desde las cárceles. ¿Cómo va a estar el rollo, no? ¿Cómo va a estar el rollo? Prisión oficiosa a quienes se están extorsionando desde la... Oiga, senador, cállate. Que estoy inspirado, estoy dando mi conferencia. Lo que pasa es que, senador, la extorsión se comete desde las cárceles. Ah. Pues entonces que se construyan cárceles dentro de las cárceles para los que extorsionan desde las cárceles. Para los delincuentes, ¿no? Para que los delincuentes ya no extorsionen. Ojalá, imagínate que diga... Por cierto, la conferencia que di ayer, hoy me volví a inspirar en un programa basura que viene mañana. Vamos a crear cárceles dentro de las cárceles para los... ¿No? ¿Qué onda, no? Porque, o sea, vamos a mandar a la cárcel a los que extorsionan y que ya están en la cárcel. Pues si la gran mayoría de las extorsiones se cometen desde las prisiones. ¿No? Y así ya no van a extorsionar. Y todo lo que baja se va para abajo y todo lo que sube va para arriba y nadie sale para afuera. Es que es un pleonasmo, ¿no? Es un pleonasmo político proponer, ¿no? En otras palabras, ya no nos van a ver la cara porque ahora vamos a proponer una prisión preventiva para los prisioneros desde donde extorsionan los delincuentes que ya están en prisión preventiva de manera que tengan otra prisión preventiva por lo que vamos ahora a llevar a la cárcel por extorsionar desde la cárcel a los que ya están encarcelados y que vamos a encarcelar en prisión. ¡Pum! ¡Pum! ¡Gran idea! ¡Pum! Ahora sí que como diría José Antonio Meade En México ya no va a haber más pobres y ¿saben cómo le vamos a hacer? ¡Acabando con la pobreza! ¡Hombre! ¡Unos genios! ¡Hombre! ¡Unos genios! Y ya cuando recurres a un spot de mí para ironizar algo que suceda en Morena es porque... es porque, ¿no? No, porque mis desgracias están en prisión de tu cárcel y nunca saldrán. Pero recuerda nadie es perfecto y tú lo verás. Más de mil cosas mejores tendrás pero cariño sincero jamás. Ahora que el cineasta policíaco Genaro García Luna está negociando darle información a los Estados Unidos de América a cambio de declararse culpable y vivir una pena o una penita pena penita ¿no? Y ayer se los contamos ¿no? Que sus abogados tienen hasta el 21 de enero para ver fíjate al final del día yo no sé usted qué piense pero qué maldito coraje no sabemos si va a haber juicio no sabemos si este se va a dar o sea, si termina negociando su pena es porque va a dar información si esa información se da a conocer en un juicio pues será pública de alguna manera pero si no hay juicio y se declara culpable y le dan una pena ¿quién carajo se va a enterar de la sopa que va a soltar Genaro García Luna? No nos vamos a enterar no nos vamos a enterar va a quedar toda esa información encriptada en el sistema de justicia estadounidense que también es bien corrupto porque también hay muchos estadounidenses involucrados en esta red de corrupción que presuntamente se entramó durante años y que benefició o que provocó que varios personajes como el super policía en el sexenio de Felipe Calderón haya presuntamente recibido sobornos de un cártel del narcotráfico pero eso pues no lo vamos a saber lo van a saber los gringos porque aquí como no somos capaces de juzgar a quienes presuntamente cometieron delitos con pruebas para darlos a conocer a la población pues lo tienen que venir a hacer los gringos a su modo para tener su propia alcancía de información esto podría suceder de aquí al 21 de enero es decir que Genaro García Luna se declarase culpable ¿no? y se va a dejar consentir por los gringos a cambio de dar información de soltar la sopa frases como para soltar la sopa cantar para que cante para que qué rajar 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 o sea va a rajar va a cantar va a soltar la sopa va a chillar no ya está chillando ahorita yo creo este y así va a rajar información sobre cómo están podridas las cosas en México y va a dar nombres y apellidos los conoceremos sabremos esos nombres y apellidos no sé no sé no sé lo que sí sé es que alguien está muy preocupado de que hasta acá caiga y lo salpiquen por eso es que hay un video yo creo que hay un video que ilustra el momento de incertidumbre y vamos a decir que pinta de cuerpo de cuerpo entero la cruda pues sí es que es una cruda que muchos hoy están viviendo después del sexenio calderonista en el que el poder embriagó a tantos todo como metáfora por supuesto ¿no? a los que a los que nos decían que la guerra era importante y que hacían su guerrita contra el narco pues ahí está la cruda papá ahí está Genaro García Luna detenido allá y a punto de soltar la sopa si no es que ya la soltó si no es que ya la soltó bueno ¿qué video según yo ilustraría el momento que está pasando aquí mis ojos? ¿qué video ¿qué video ilustraría el momento que está pasando aquí mis ojos? es el video que le presentamos allá yo creo ayer estaba pensando oye que mire por ahí de las 3 5 de la tarde se cayó un árbol en la acera del lado derecho ya están trabajando aquí las autoridades para retirar el árbol y es el coche afectado para el dueño de la placa MXN 3392 ah caray soy yo le cayó a mi coche oiga el árbol es la justicia de los corruptos gringos el coche es Genaro García Luna y el reportero es Calderón ah caray es mi coche pero no se preocupe ya no habrá Genaro García Luna en los gobiernos de México se acabaron ya no va a haber es Alfonso Durazo el secretario de presunta seguridad y fallida protección ciudadana y podemos darle una certeza a ustedes y al país de que entre el equipo de primera línea del presidente de la república no se va a encontrar jamás a un García Luna que ovole que ovole de que te ríes de que te ríes ríete aquí al cuadro ojalá y así sea ojalá y así sea y que ya no haya más corrupción ni en el primer círculo ni en el segundo ni en el tercero ni en el cuarto ni en el quinto ni en el sexto ¿no? lo parecen los círculos del infierno de Dante Alighieri en la en la divina comedia hay que guardar esta declaración hay que guardar esta declaración hay que guardar este video porque del plato a la boca ¿cuántos sonaros los García Luna no han caído ¿no? en fin bueno vamos a vamos a enlazarnos hasta Teherán en Irán mi colega Roberto de la Madrid es periodista él está ahí en Teherán está en Irán vamos a hablar con él vía telefónica mi querido Roberto gracias por tomarme la llamada cuéntame ¿cómo están las cosas? ¿cómo amanece Teherán? ¿o cómo amaneció Teherán? estamos amaneciendo aquí en México cuéntame Roberto bienvenido a DPC Nacho ¿cómo estás? un saludo pues a Teherán y todos vosotros amanecimos en máxima atención en máxima alerta porque efectivamente el cuerpo de guardianes de la revolución islámica confirmó los 12 misiles sobre la base de Al-Azab de Indak donde alberga tropas de Estados Unidos es la base más importante de Estados Unidos en Irán y en Oriente es una de las bases más grandes que tiene Estados Unidos hay que recordar que ahí aterrizó el perro Force One de Donald Trump en el 2018 de manera sorpresiva y felicito a las tropas también hace unos meses aterrizó ahí el vicepresidente de Estados Unidos es una base muy importante donde tienen la más alta tecnología donde tienen los drones y aviones sin embargo fue impactada por estos dos misiles de Irán el gobierno pues ha celebrado esto de hecho escuchamos en diferentes ciudades de Irán en las pazoteas algunos campos como Allah Akbar que quiere decir Dios está con nosotros festejando que su gobierno que el gobierno iraní le haya podido dar un golpe contundente a Estados Unidos el gobierno de Irán el líder supremo el líder máximo religioso que es el que dirige el país el ayatolá señor Ali Khamenei ha dicho que esto no es la venganza sino que solo fue un golpe una bofetada para demostrarles que con Irán no se juega por su parte el presidente Hassan Rouhani dijo que le cortaron la mano al general Soleimani al general apresionado por Donald Trump y le cortaron entonces los pies a Estados Unidos en la región esto es más o menos lo que estamos viendo aquí las tropas de Irán están en alerta máxima porque ahora la bola la pelota está en la cancha de Donald Trump de los Estados Unidos en Washington con el pie con el pie derecho claro y pues no declaré la guerra sin embargo hay probabilidad de en base a todos sus tweets de estas últimas dos semanas en donde amenazaba constantemente Irán probablemente haya una un contraataque Roberto nada más interrumpirte tienes tienes confirmada la cifra de víctimas por este ataque se ha manejado desde las últimas horas de ayer las primeras de hoy 80 personas fallecidas ¿qué datos tienes al respecto Roberto? tenemos más de 100 más de 100 víctimas dice el gobierno de Irán sin embargo el Pentágono no ha confirmado absolutamente nada y hasta ahora no hay ni videos ni fotografías de cómo quedó la base al Assad al parecer Irán confirmó el ataque al primer ministro del DAC casi antes de hacerlo algunos dicen que con ese tiempo fue suficiente para que las tropas iraquíes y estadounidenses que estaban en esa base pudieran haber evacuado y no haya ninguna víctima sin embargo tenemos que dejar que fluye un poco más la información repito más de 80 muertos confirmados según la Guardia Revolucionaria de Irán en total serían alrededor de 100 porque hay que tener en cuenta que ahí en esa base también había otros militares como los de Irak y también de la coalición en Erbil ahí tenía otra base Estados Unidos en Erbil Irak donde también integrantes de la coalición antiterrorista que lidera de Estados Unidos pues podrían ser de Francia o de Alemania o algunos soldados de otros países de la OTAN entonces dejemos que fluye la información el Pentágono repito es importante no ha confirmado absolutamente ninguna víctima y vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas que son vitales Irán ha amenazado y tal parece aquí lo he reportado que Irán ha jugado al ajedrez se ha enrocado de una forma en caso de que conteste Donald Trump con ataque ellos amenazan con destruir las ciudades la ciudad de lujo y la capital financiera que es Dubái que está del otro lado del Golfo Pérsico y también una ciudad donde le dolaría muchísimo a Washington que es de su protegido y aliado máximo que es Israel la ciudad de Haifa que también está en el medio oriente entonces ahí sí se armaría verdaderamente una contradicción muy delicada de dimensiones que no sabemos cómo va a acabar Roberto te agradezco muchísimo el reporte tan completo de verdad muchísimas gracias te mando un abrazo y cuídate por favor abrazos gracias Roberto de la Madrid gracias Roberto de la Madrid desde la capital de Irán Terán y ahora voy a la capital de los Estados Unidos de América a Washington D.C. ahí está mi colega Diana Castañeda Diana ¿cómo amanece hoy Washington D.C.? hubo reunión el día de ayer tarde noche del presidente de los Estados Unidos de América con su gabinete de seguridad Diana adelante así es ha estado reunido todo el tiempo con sus consejeros de seguridad pero también con altos miembros y mandos del pentágono y lo que se siente acá en Washington es un ambiente de tensión se espera que hoy el presidente Donald Trump hable a la nación y no se sabe qué tipo de mensaje enviará los demócratas y algunos republicanos han pedido que no se dé una retaliación para no poner en riesgo las tropas estadounidenses en la zona y en otras zonas donde están desplegados por su parte los demócratas intentan frenar la posibilidad de una nueva acción militar sin que sea consultada previamente por el congreso por eso el senador que presentó una resolución para disminuir las tensiones y hostilidades con Irán lo cual se someterá a votación y busca que el presidente si llega a tomar la decisión de dar un nuevo golpe militar tenga que consultar con el congreso 48 horas antes como era costumbre en otras administraciones para determinar si se sigue adelante o no con una nueva posible operación militar muy bien Diana te agradezco muchísimo el reporte y te mando un abrazo hasta Washington así es seguiremos muy pendientes desde Washington gracias poco después de que Irán atacara con misiles dos bases estadounidenses ubicadas en Irak se estrelló un avión ucraniano con 180 pasajeros y tripulantes se enteran en la capital de Irán el avión un Boeing 737 de la compañía Ukraine International salió del aeropuerto Iman Yomeni y su destino era Kiev de acuerdo con los primeros reportes el accidente aéreo se debió a que uno de los motores se incendió en redes sociales circula este video de el momento en el que la aeronave se habría estrellado los periódicos excelsión Irán ataca a Estados Unidos por el mártir Soleimani bombardea dos bases militares mueren 80 el canciller Javad Zarif señaló que tomaron medidas proporcionales en defensa propia todo está bien tenemos el ejército más poderoso del mundo respondió Trump milenio Irán dispara misiles contra tropas de Estados Unidos en Irak todo bien Trump medio oriente precios petroleros aumentan 3.5% después de la venganza de Teherán por el asesinato del general Soleimani sepultado ayer Bagdad descarta bajas entre soldados el financiero lanza Irán ataque a bases de Estados Unidos en Irak tensión reaccionan mercados con sobresaltos reforma van por legionarios y Marta Zagun rastrea la unidad de inteligencia financiera evasión y lavado de dinero la ex primera dama fue tesorera en los 90 de una organización afina congregación The Washington Post Irán tiene como objetivo albergar tropas estadounidenses después de matar a una casa blanca llena de confusión y contradicción un cambio cuántico en la precisión de los misiles iraníes The Wall Street Journal Irán toma represalias con ataque con misiles en guardia los aliados de medio estado de Estados Unidos apoyan para golpear el arsenal balístico de Teherán se expande Teherán Times héroe en su ciudad natal arqueólogos condenan la amenaza de Trump de atacar sitios culturales iraníes y ahora vamos con el otro asunto del que muchos periódicos están hablando esta mañana en nuestro país El presidente de México no se inmiscuye en estos asuntos El presidente no se inmiscuye pero una secretaría que depende del presidente y una unidad que depende de esa secretaría si Santiago Nieto el titular de la unidad de inteligencia financiera de la secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno de México dio a conocer durante la conferencia mañanera de ayer que no existe una investigación contra los legionarios de Cristo pero si una denuncia si una denuncia por manejo irregular de finanzas este asunto ha estado como bastante contradictorio por un lado escuchamos esta declaración del propio Santiago Nieto y luego sabemos que se están investigando vínculos entre los propios legionarios de Cristo defraudaciones lavado de dinero que incluso involucrarían a la ex primera dama Marta Zagó se me hizo una pregunta al momento de ingresar al Palacio Nacional respecto al tema de que si había alguna denuncia respecto a los legionarios de Cristo existe pero no hay ninguna investigación que compruebe ningún caso hasta el momento sin embargo antes como decía de ingresar a esta mañanera así como lo reveló Santiago Nieto había dicho que si había una investigación sobre las finanzas de los legionarios de Cristo el mismo lo dijo ayer en la conferencia mañanera y mencionó a Marta Zagón la indagatoria estaría ligada con la presunta evasión y lavado de dinero luego de que en 2017 se revelara la investigación Paradise Papers que exhibiera el imperio financiero de la legión de la esposa del expresidente Vicente Fox y la relación que esta tenía con Marcial Maciel el fundador de los legionarios de Cristo su padre Alberto Zagón de la Parra fue amigo del líder de los legionarios mientras que la ex primera dama fue tesorera del movimiento Regnum Christi en Celaya Guanajuato durante la década de los 90 Sobre el tema de Marta Zagón con los legionarios de Cristo que manejaba sus finanzas ¿hay una investigación? ¿cuál es el trato que se está haciendo en ese tema? Sí, hay un tema relacionado con los legionarios de Cristo y seguimos todavía un proceso de investigación todavía no tendríamos como datos objetivos para decir si sí hubo o no una irregularidad pero con Marta Zagón también habría sido financiero Sí, bueno en general con toda la organización Digo, ahí está la respuesta yo no sé qué opinan digo, igual es la hora Cristian ¿no? Llegar 5 de la mañana apenas estás medio amodorrado le estaba sonando el despertador ahí en la entrevista entonces llegan los periodistas te preguntan y le decís ¿qué? sí, sí, sí ahorita vamos a ver espérate espérate sí, no, no sí, vamos a ver ahorita qué onda ahorita ahorita lo checamos sí cómo no te vas a hacer bolas si te estás despertando tras darse a conocer esta información la organización religiosa informó que sus actividades en México se conducen con estricto apego a la ley además sus representantes manifestaron su disposición de colaborar con las autoridades para aclarar cualquier irregularidad ¿cómo se presenta un mal manejo de estos recursos en la congregación religiosa según lo que se sabe hasta ahora? así él explica que los legionarios de Cristo controlan una cantidad importantísima de empresas offshore o sea empresas de papel en paraísos fiscales ¿sí? sí eso es algo irregular o sea si usted tiene dinero en paraísos fiscales tiene que o sea puede tener dinero en paraísos fiscales de acuerdo a la legislación mexicana pero tiene de vuelta que informar a la Secretaría de Hacienda ellos manejan una más de ciento cincuenta y siete asociaciones civiles muchas de ellas que dan recibos deducibles de impuestos de Hacienda ¿sí? entonces esto hace que la Secretaría de Hacienda debe proceder a ver qué está pasando con esos recibos deducibles de impuestos que han dado a los legionarios los legionarios de Cristo controlan las universidades y los colegios más caros de este país entonces si el dinero se destina a obras religiosas está exento de impuestos pero si el dinero se mete a interés en paraísos fiscales y cosas así tienen que pagar impuestos a México y parece que no los pagaron ¿quiénes son los legionarios de Cristo? se trata de una congregación religiosa formada por sacerdotes y candidatos al sacerdocio fundada en 1941 está integrada por 961 sacerdotes 617 seminaristas en todo el planeta su dogma está basado en la espiritualidad de Cristo como centro es decir que Jesucristo es su modelo de vida religiosa sacerdotal y apostólica ¿cómo llegaron los legionarios de Cristo a México? 1943 ahí ellos de alguna manera usaron la situación de que la iglesia católica no tenía existencia jurídica en México y entonces ahí comenzaron a manejarse con dinero podríamos decir opaco ¿no? y en definitiva están acostumbrados a manejarse con dinero opaco ellos tienen una serie de usos y costumbres que antes eran así y nadie decía nada y ahora los estados no solo México tienen que regularizarse los legionarios de Cristo esta congregación admitió 175 casos de abuso sexual a menores 60 cometidos por el padre Marcial Maciel líder de este grupo en México quien murió con estos casos en impunidad tres días después de que el papa Francisco ordenó suprimir el secreto pontificio sobre los pederastas eclesiásticos el pasado 21 de diciembre los legionarios de Cristo presentaron el informe radiografía ocho décadas para erradicar el abuso en el que se revela que el sacerdote mexicano Marcial Maciel fundador de esa congregación abusó sexualmente de 60 menores de edad desde 1941 año de fundación de la legión hasta la actualidad 175 menores fueron víctimas de abusos sexuales cometidos por 33 sacerdotes de la congregación el documento detalla que de los 33 sacerdotes que se han contabilizado como acosadores sexuales seis han fallecido ocho dejaron el sacerdocio uno dejó la congregación y 18 siguen en la organización apartados del trato pastoral con menores cuatro con restricciones a oficiar misa y 14 obligados a no ejercer el ministerio sacerdotal público entre los sacerdotes que cometieron abuso sexual a su vez 14 habrían sido víctimas de un abuso dentro de la congregación Maciel de Goyado murió en 2008 y fue señalado por jesuitas por cometer abusos desde 1943 todos estos daños brutales cometidos contra niños y niños en México contra personas que trabajábamos aquí tratábamos de decir la verdad y fuimos destrozados en nuestra vida y en nuestro trabajo es también costo de la pederatia de la congregación de los legionarios de Cristo lo que pasa es que no sale nada de eso en el informe por eso yo digo que es un informe sesgado deliberado a modo junto a su informe los legionarios de Cristo publicaron un nuevo sitio web llamado cero abusos con el cual aseguran que se comprometen a abordar las causas y consecuencias del fenómeno del abuso sexual de menores en su pasado bueno en entrevista para DPC Vianni López Antunes narró su travesía para hacer una denuncia luego de que fue abusada por el sacerdote Fernando Martínez quien pertenecía a los legionarios de Cristo yo denuncié en 1993 junto con otras tres víctimas éramos cuatro antes de eso yo había denunciado a Ana Lucía pero lo que pasó fue que lo denunciamos ante las autoridades ante sus superiores de los legionarios en una primera instancia mis papás recurrieron a Eloy B.A.10 que era el director territorial de los legionarios de Cristo y él lo que hizo fue como ya tenía el antecedente de la denuncia de Ana Lucía y ahora tenía otras cuatro denuncias pues lo que hizo fue simplemente sacarlo del país pues el Estado mexicano para empezar debería levantar la prescripción para estos delitos para poder investigarlos para darnos la oportunidad a las víctimas de hacer una denuncia por la vía civil y por la vía penal y perseguir a estos abusadores a los abusadores a los cómplices y a los encubridores en esas vamos así arranca el 2020 se lo queríamos contar es un asunto del que todos están hablando esta mañana en nuestro país cambio de tema la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum dijo que la Contraloría de la Secretaría de Seguridad investigará si hubo algún sobreprecio en la compra de 1.400 bicicletas que tuvieron un costo de 40.5 millones de pesos Cristian te hubieran dado una hora para las fiestas para el 2020 hermano porque si regresaste medio panzoncito agregó que de ser el caso y encontrar irregularidades se fincarán responsabilidades si hacemos la operación matemática saca la calculadora niño 40 millones 40 millones entre 1.400 cuánto te da ahora restale el número que pensaste más la fecha en la que llegaste aquí en un en un guacalito muy bien 28 mil pesos por cada bicicleta fíjate 28 mil por cada maldita bicicleta que nos iba a cuidar porque hacían no sé nada más creo que sonaban cuando pedale ya vean nada más los niveles de delincuencia en México en la ciudad dado que la revisión que va a hacer el secretario del costo que tuvo cada una de las bicicletas si se encuentra que hay sobrecostos entonces se le pediría ya a la Contraloría Interna pues que hiciera una investigación en el caso de encontrar sobrecostos para las bicicletas y que se transparente todo quienes fueron las empresas no manchen 28 mil por cada bicicleta que hicieron se las revendieron a los reyes o que tranza estaban tuneadas que eran de pues hay ya más noticias en redes sociales circula un video en el que presuntamente ciudadanos estadounidenses logran escapar de un retén instalado por un grupo criminal en Nuevo Laredo Tamaulipas varios vehículos le cierran el paso en un semáforo pero el conductor logra esquivarlos y huir el reconocido chef español Felipe Díaz fue asesinado a balazos en la ciudad de Tijuana el chef radicado desde hace nueve años en la ciudad fronteriza era reconocido y apreciado en la comunidad por su talento culinario y por realizar distintas acciones en favor de la comunidad migrante recibió tres balazos tres y las lesiones obviamente por las que le causaron la muerte esa es la autopsia en el cráneo y en las espinosas en el Golfo de México cerca de Campeche se registró una explosión en la plataforma AK Charlie C6 que obligó a los trabajadores de Pemex a evacuarla por medio de botes y balsas de emergencia tres empleados de petróleos mexicanos resultaron con quemaduras leves se reportan estables la unidad de inteligencia financiera trabaja con el gobierno de Estados Unidos en las investigaciones por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en contra del exdirigente del sindicato petrolero Carlos Romero de Champs Santiago Nieto titular de la unidad de inteligencia financiera confirmó que suman dos denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra del exdirigente familiares y colaboradores por estos delitos Juan Guaidó líder opositor de Venezuela exigió ayer al ministro de defensa Vladimir Padrino que explique las acciones de las fuerzas armadas entre ellas la fuerte presencia militar en la legislatura más temprano Guaidó y legisladores aliados lograron entrar a la sede legislativa para tomar el control del organismo proclamando donde fue juramentado como presidente para un nuevo periodo vamos a una pausa al regresar Javier Sicilia y Jacobo Dayan de pisa y corre no se vayan le agradezco muchísimo a Javier Sicilia activista y fundador del movimiento por la paz con justicia y dignidad y a Jacobo Dayan especialista en derecho penal internacional justicia transicional y derechos humanos que nos acompañen mi querido Javier qué gusto verte de nuevo cómo estás mi querido Jacobo que te escuchamos muy seguido aquí cuando armamos notas y nos explicas lo que no entendemos muchísimas gracias por estar aquí con nosotros al arranque vamos a hablar de la conferencia que van a dar mañana vamos a hablar de justicia vamos a hablar de injusticia vamos a hablar de impunidad vamos a hablar de borrón y cuenta nueva y cómo esto simple y sencillamente está echando a perder las cosas o por lo menos así lo dicen los que no queremos escuchar que son las víctimas o los familiares de las víctimas porque ay enrarecen todo y complican las cosas no sé si deba clavarme en ese asunto como gobierno de México mejor nos hacemos como el tío Lolo ¿no? que se hacía pendejo solo antes de hablar de eso me gustaría su opinión sobre algunos temas de coyuntura que están hoy en los medios de comunicación Genaro García Luna y lo que está pasando con Genaro García Luna en la corte federal de Brooklyn lo nuevo que sabemos de Genaro García Luna y una posible negociación para soltar la sopa de aquí al 21 de enero va a decidir si le entra o no Jacobo ¿cómo ves el asunto de Genaro García Luna? a ver es parte del problema cómo abordamos incluso los poquísimos casos de justicia que se dan en el país si repasamos hacemos una lista rápida el Chapo García Luna Javier Duarte por ahí estaban los Z40 y 42 un par de gobernadores mexicanos en Estados Unidos Jarrington y Torres todas las investigaciones son alrededor de dinero corrupción y tráfico de drogas en el caso de los narcotráficos la misma historia son patrones la pregunta es ¿y por qué no hay una investigación sobre los crímenes? es decir todo el mundo se tranquilizó diciendo el Chapo está en la cárcel en algún momento se evidenciaron los crímenes perpetrados por el cártel Sinaloa se va a investigar los crímenes perpetrados por policía federal al mando de García Luna los vuelos de la muerte de Veracruz de Javier Duarte eso lo dejamos a un lado no creo solamente va a ser un intercambio de información para que los gringos tengan los datos porque aquí no acostumbramos a hacer justicia Javier no y verdad estos son los puntos del iceberg de una verdad que debería ser una verdad para todo el país si el crimen organizado está trabajando en lo peor en el crimen en la destrucción es porque hay colusiones y las sabemos y ahí están es porque el super policía de un sexenio uno de ellos pero también está Javier Duarte pero también hay otros gobernadores pero hay también gente enquistada dentro de Morena eso es lo que hay que iluminar porque mientras estamos atendiendo casos que es lo que se está haciendo como en los sexenios pasados seguimos acumulando horror mientras no pongamos la verdad y estas vuelvo a insistir Genaro los Duarte los son puntas del iceberg que tienen que ver en su corrupción lavado de dinero con los crímenes y las desapariciones de este país dice Alfonso Durazo que no va a haber más Genaro García Luna o más Genaros García Lunas en el primer círculo del presidente bueno pues sí pero los Genaros están allí ¿no? lo deseamos que hable y cuántos Genaritos tenemos dentro de la estructura del Estado dentro de los partidos dentro de ciertas empresas bancos que se lava dinero que es parte de la criminalidad que es parte que tiene que ver con los asesinatos que tiene que ver también con los con los desaparecidos eso es lo que tenemos que iluminar y quedó muy claro el año pasado en 2018 Nacho este no atendieron esta agenda que estamos llevando nosotros la verdad y la justicia en un sentido amplio macro profundo que tuvimos 40 mil asesinados y la cifra que nos dieron fueron muy alta pero de los que no han encontrado 5 mil y pico desaparecidos nada más en el año pasado entonces si seguimos con esta política de dejar poner el perdón adelante o la amnistía por delante y olvidamos la verdad y la justicia porque lo que vamos a seguir teniendo son muertos y desaparecidos y no vamos a resolver el problema del país que no va a haber generos García Luna en el primer círculo del presidente lo que tendrían que hacer es lo que se ha exigido los expertos en seguridad en todo el mundo hablan de controles internos y externos si están seguros de que no va a haber nada que permitan y que se instalen los controles externos dicen que los hay no sé si son eficientes no no externos no los hay el presidente de la república sigue dando órdenes al fiscal general de la república por ejemplo dice que no que no habla bueno él dice yo no voy a perseguir el pasado no le corresponde a él o al fiscal nosotros no queremos hacer una cacería de brujas pues nadie está hablando de cacería de brujas estamos hablando de justicia la pregunta es habrá justicia o no habrá justicia en este país es una política con las palabras mintiendo Javier pues es una forma de la mentira digamos es decir como lo decía una madre cuando hicimos estos acuerdos de hacer esta justicia transicional el 14 de septiembre de 2018 con el presidente y él insistía en perdonar y las víctimas decían ni perdón ni olvido y una de las madres decía pues a quien voy a perdonar si no sé quien se llevó y asesinó a mi hijo o sea si no tenemos la verdad olvidémonos de la justicia y la amnistía antes de la verdad y la justicia es complicidad con el crimen es complicidad con la impunidad ayer hubo una reunión entre Adrián LeBarón entre Julián LeBarón que tú los conoces muy bien que ustedes lo conocen muy bien se reunieron en la Ciudad de México y esto fue lo que dijeron al salir de la reunión con en la Fiscalía General de la República en Aceido esto fue lo que dijo Adrián LeBarón hay cierto grado de incompetencia pero sí con todas las dos acciones agradezco mucho que se nos recibieron y que ahora sí nos llenaron de poquita más esperanza nos dieron poquita más esperanza pero hay cierto grado de ineptitud es lo que dicen Javier sí, porque ellos están pidiendo una justicia mayor sí, ahí tienen a 40 pero ¿quién hizo posible que esos 40 que tienen ahorita en la cárcel y que están como lo han dicho a veces los LeBarón coludidos dentro del Estado esos son los que queremos ver y los LeBarón son muy conscientes por eso van a salir a caminar con nosotros y van a salir porque ellos entienden que lo que sucede lo que les sucedió como lo que les sucedió a mi hijo en 2011 la masacre que les sucedió a ellos recientemente es la punta del iceberg de esta oscuridad donde hay miles cientos de miles de muertos donde hay miles de desaparecidos que está absolutamente verdad y que tiene que ver con la verdad esa verdad que están exigiendo la verdad profunda que están exigiendo los LeBarón es una verdad que están pidiendo para todo el país también desde el 2011 que te tocó la tragedia Javier 2011 te tocó con Felipe Calderón 2012 te tocó con Enrique Peña Nieto y ahora te está pasando con Andrés Manuel López Obrador en ese 2011 tú por ejemplo conociste a Genaro García Luna ¿qué impresión te dio? era muy antiempático nunca saludó cuando estuvimos en las mesas de diálogo estaba fue el único que no saludó a nadie se sentó sobre la mesa yo sentía bueno y además yo pedí cuando llegué al Zócalo pedí su destitución y fue muy poco empático con las víctimas fue del gabinete que estaba en los diálogos con el entonces presidente Calderón nunca saludó a nadie estaba como una especie de estela maya bueno esto que es una constante en el poder que es las víctimas y nosotros exactamente ustedes y nosotros no es un todos nosotros es ustedes y nosotros te hace sentido estas acusaciones sobre Genaro García Luna si o sea yo incluso yo pedí la cabeza de García Luna por usar un término que no debía usar más bien pedí su destitución este porque precisamente me llegaron gente el día anterior cuando estábamos en la universidad oyendo el requiem de Mozart dos gentes muy cercanas a la presidencia llegaron me dijeron pide la destitución de Genaro García Luna yo les dije me van a sacar del país porque me va a matar y por eso te pedimos que la pienses mientras caminas hacia el Zócalo llegué al Zócalo yo venía porque dije ¿por qué decías que te iban a matar? ¿por el poder de Genaro García Luna? porque había mucha cosa que te iba a mandar a matar sí o algo y entonces yo lo fui pensando pero más por el temor porque iba a desfocalizar realmente la propuesta que llevábamos nosotros no sé iba mediáticamente ¿se iban a quedar con esta declaración? cuando llego al templete en el Zócalo en 2011 me borda el padre de familia hecho pedazos y me dice señor Sicilia por favor lleve mi caso dígalo le digo no dígalo usted ¿qué le pasó? dice policías federales mataron a mi hijo delante de mí yo no pude hacer nada digo dígalo no dice porque me van a matar saben quién soy yo tengo más familia dígalo por favor fue en ese momento que dije lo voy a decir y pediste la destitución de García Luna es decir y pues hay cosas ahí que hay que iluminar pero no es solo Genaro y esa es la verdad que estamos pensando no solo de Genaro hay que ver la verdad y los vínculos que hay en cada uno de los estados de la república por ejemplo Marco Adame en Morelos cuando asesinaron a mi hijo ¿qué pasó allí? Estrada Cajigal que lo vimos con la hija del azul en el famoso helicóptero del amor utilizando el helicóptero del estado para pasear a la hija de un narcotraficante es decir allá hay un montón de relaciones Ograco Ramírez con las fosas de Tetelcingo y de Jujutla Ograco Ramírez y ahora Jotemo con la responsabilidad que tiene ¿qué es lo que pasa con esa clase política en estas realidades locales? ¿están malentendiendo la cosa? a ver se me viene a la mente Miguel Barbosa el gobernador de Puebla con una declaración que se aventó hace algunos días que si podemos verla se las voy a agradecer habla sobre nueve balazos que se le da a una persona y como entiende el poder en este caso el gobernador de Puebla nueve balazos en el cuerpo de alguien mire hay que ver qué tipo de violencia a qué tipo de violencia nos referimos ustedes ven a una persona ejecutada con nueve balazos pues no tengan duda que ese la persona asesinada se va a portar mal ¿verdad? aunque parezca una tragedia y lo es aunque parezca un asunto de bien conocido si una persona tiene nueve balazos se andaba portando mal Javier ese mismo discurso que con otro o sea se lo merecía o sea en el fondo lo que están diciendo es se lo merecía en algo andaban no es no es a lo mejor alguien que no quiso pagar un derecho de piso no es alguien que a lo mejor no fue rescatado de un secuestro es alguien que se lo merecía es el mismo que dijo Calderón se está matando entre ellos no nos importa y los otros son bajas colaterías es la misma historia y esto sigue y esto también pasa no nada más en los políticos si una mujer es violada es porque es puta o porque salió de noche se lo buscó se lo buscó y ayer Andrés Manuel o antier Andrés Manuel diciendo los que asesinan son drogados y son jóvenes es lo mismo es gravísimo víctimo o victimario no pero es gravísimo es la abdicación del Estado frente a la seguridad cuando el Estado no puede perseguir el delito y decide abdicar porque son ajustes de cuentas como diría en su momento Calderón ya no hay Estado la obligación del Estado es perseguir el crimen sean culpables o inocentes y después en el orden de la justicia averiguar que le corresponde en justicia lo que no puede permitir ese nombre de que es una irresponsabilidad es una barbarie una barbarie y es criminal lo que acaba de decir Barbosa es del orden de la criminalidad ya nada más para tipificarlo de negligencia criminal y eso implicaría que lo destituyeran si realmente hubiera justicia y sentido de la verdad en este país bueno pues ahí está ¿de qué sirven las reuniones con las víctimas? lo pregunto de verdad sin sorna o sea las reuniones con el presidente el fiscal sirven de algo y lo pregunto porque hoy hay un presidente que dice que le da flojera reunirse contigo bueno el presidente no está entendiendo yo le puedo ser simpático o no le puedo ser simpático lo que no está atendiendo es lo que le estoy lo que estamos diciendo lo que el presidente debe de poner de lado es su simpatía sus antipatías y atender la palabra que llevamos y que tiene que ver con el orden de la verdad de la justicia que en su abdicación por parte de la presidencia nos ha costado 40 mil muertos eso es lo importante no yo lo que le está dando flojera por eso yo siempre le pido al presidente que recapacite no soy yo le está dando flojera la violencia del país le está dando flojera los miles de víctimas le está dando flojera los miles de desaparecidos le está dando flojera las calles ensangrentadas del país eso es gravísimo entonces yo si le pediría que rectificara y que pusiera entre paréntesis mi persona y escuchara lo que están detrás de esas palabras porque no son nada más mías como siempre yo soy la voz de una tribu como poeta esas palabras son las de la nación entera que está sufriendo mañana que va a pasar en esta conferencia pues lo que se va a anunciar es que esta agenda que se trabajó con el gobierno con este gobierno durante meses y que abandonaron llegando a la presidencia una agenda de verdad de justicia de reparación a víctimas de búsqueda que hay algunas cosas que están haciendo que ha sido abandonada que el país está como está en buena medida porque se ha apostado a mano dura es decir a la guardia nacional y nunca hemos no hemos decidido acabar con la violencia a partir de la justicia y de la verdad y entonces lo que se va a hacer es un anuncio de que se hará una caminata a partir de el 23 de la conferencia de prensa es mañana y el 23 arranca la caminata de Cuernavaca 24, 25, 26 hacia la Ciudad de México de Cuernavaca a la Ciudad de México misma que vamos a seguir nosotros en tiempo real y que vamos a ir reportando jueves, viernes y lo que pase sábado y domingo lo vamos a contar aquí en lunes perfecto algo más que necesiten pues si saben que estamos con ustedes yo si tengo un llamado a la sociedad a decir esta agenda es la agenda de todos o sea no nomás es una cuestión del presidente es que tenemos eso es lo importante que apoyar todos o sea entender que no son bandos no son bandos somos todos aquí en el cuarto es llamado a la unidad nacional y decirle al presidente tú tienes que hacer esta agenda así de esta profundidad y llamar alrededor de esa agenda a la unidad nacional todos todos sindicatos universidades empresas medios tenemos que trabajar todos juntos porque el país pues está agarrado de lo que queda del país de alfileres los acompañamos el 23 mañana vamos a estar por supuesto pendientes lo vamos a contar pasado mañana y nos permiten acompañarnos el 23 gracias jacobo el resumen antes de irnos esta mañana el presidente andrés manuel lópez obrador aseguró que el instituto nacional para el bienestar permitirá que todo el que se enferme y necesite medicamentos pueda ser atendido y se le garantice el derecho a la salud lo que se ha decidido es que se pueda otorgar proporcionar atención médica y medicamentos gratuitos a todos los mexicanos y este nuevo servicio que va orientado a dar atención a quienes no cuentan con seguridad social al presentar la estrategia institucional para los primeros 90 días del 2020 el secretario de seguridad de la ciudad de méxico omar garcía jarpush admitió que la dependencia tiene un déficit de más de 8000 elementos que se arrastra desde hace 10 años y dijo que estos puestos serán cubiertos en los próximos 20 meses este miércoles regresan a clases más de 25 millones de estudiantes de educación básica luego de las vacaciones decembrinas el canciller Marcelo Ebrard anunció que la próxima semana regresará a méxico el fiscal general de estados unidos william bar para sostener una nueva reunión en materia de seguridad hablarán principalmente del combate al tráfico de armas y del aseguramiento de recursos al crimen organizado pedro sánchez asumió el cargo de presidente del gobierno español para el que fue electo ayer por el congreso por el margen más estrecho en la historia reciente de ese país europeo esta es la primera vez que sánchez gana un debate de investidura pese a ser la tercera en que se presenta como candidato el comité de finanzas del senado de estados unidos aprobó por 25 votos a favor y 3 en contra el acuerdo comercial entre méxico estados unidos y canadá el temec ahora pasará a debate y será votado por el pleno el presidente del comité de finanzas del senado chuck grassley mencionó que el acuerdo traerá certidumbre y beneficios concretos a los granjeros los trabajadores y hombres de negocios estadounidenses hasta aquí con el programa se quedan con sal el sol hasta mañana